Gracias por ver el video. Hola Crazy, mi nombre es Jocelyn Petit, fundadora de Ailo Chicas Academy, y quiero invitarlos a que escuches el programa con un par de peinetas de esas maravillosas mujeres empoderadas. El próximo jueves, 18 de febrero, con un par de peinetas. Solo aquí, en Crazy FM. Gracias por ver el video. 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 Bueno, 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 bueno. Bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a esta primera edición de esta nueva temporada con un par de peinetas aquí en Crazy FM. Y además también estamos transmitiendo a través de nuestras queridísimas holandizadas. Así que estamos encantadas. Bueno, hablo en plural porque yo ya está, evidentemente, yo serí a puntito de entrar en este directo. Así que, oye, estáis ahí, ¿no? Yo ya estoy viendo que os estáis conectando. Voy a ver ahora el mapa de los países a través de la radio porque quiero que nos estéis comentando, claro, que nos digáis. Te estamos viendo desde tal sitio o escuchando en la radio, claro, porque ahora con estas multiplataformas que tenemos, chiquillas, pues es lo que hay. Que tenemos que sentirnos más juntitas que nunca a través de las ondas o, en este caso, ¿no? A través de holandizadas que sé que muchísima gente, pues, sigue los programas de Diana y todas esas holandizadas maravillosas desde muchos países. Bueno, yo de momento estoy viendo aquí Inglaterra, Países Bajos, Francia, España. Bueno, bueno, qué alegría. Esto solamente a través de la radio. Entonces yo creo que ya es el momento, por supuesto, de dar la bienvenida y recibir a nuestra queridísima Yosery. A ver si está por aquí. Yosery está por ahí. A ver si la escuchamos a Yosery, que está ahí ya colocándose ya los casquitos. Estás ya... ¡Qué guapa está Yosery, por Dios! ¡Qué guapísima! ¡Sí, chiquitos a ti, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eres divina! A ver, un momento. Vamos a explicar un poco, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Como se dice, vamos a empezar la casa, no desde el tejado, desde las bases y los cimientos, ¿no? Vamos a, a ver, con un par de peinetas, evidentemente esto nació desde, voy a contar un poquito de cómo empezó, ¿no? Por una situación mía personal como mujer y yo dije, si yo he superado cierto tipo de cosas catastróficas, para que no vamos a engañar, hay mucha gente, yo no me daba cuenta, muchas veces a Jocelyn le pasara igual, muchas veces no nos damos cuenta de la fortaleza que tiene una mujer hasta que otra no te lo dice, tú no eres consciente muchas veces. Entonces dije, si me lo están diciendo a mí, yo siempre veía y admiraba a otras mujeres, digo, espera, espera, si tengo la posibilidad, o tenemos desde Crazy, no solamente yo, que somos mucha gente en el equipo, de dar la oportunidad a mujeres maravillosas e increíbles que tienen un par de peinetas, ¿por qué no vamos a dárselas? Y en este caso aceptaste esa invitación que yo la tengo aquí en el corazoncito, a pesar de que estás pachuchilla, que yo lo sé. Pues estás aquí, entonces tú abres, para mí es un honor tenerte en este primer programa con un par de peinetas y además con esta extensión a través de Holandizadas, que es un grupo maravilloso de mujeres, así que bienvenidísima, Jocelyn. Ya, wow, Crazy. Muy buenas noches a todos, espero que me estén escuchando claramente lo que estoy diciendo. Sí, perfectamente. Perfecto, muy buenas noches, Antemano, muchas gracias por invitarme, me siento súper halagada de poder ser parte de este empoderamiento de Mujeres Unidas, y pues aquí estoy, feliz de poder compartir esta noche con ustedes, y pues curiosa. Claro, a ver, cuando hablamos muchas veces de personas que somos anónimas o no somos súper mega famosas, pero en un círculo determinado sí que lo somos. En Amsterdam, por ejemplo, tú a cualquiera le dices a cualquier chica a Loftikas Academy y todo el mundo sabe quién es a Loftikas Academy y Jocelyn, o bueno, y luego ya esa extensión maravillosa de instructores que tienes. Entonces, celebrities, yo sería mi celebrity de esta noche, con lo cual vamos a empezar, claro que sí, entonces vamos a tratarte como tal, como celebrity, como si vamos a asumir que todo el mundo sabe muchas cosas de Loftikas Academy, pero sin saltar cosas importantísimas. Entonces, tú viniste, llegaste de Venezuela, venezolana, de Malacaibo, y llegaste a Europa así, chimpun, chimpun, así hace como 21 años, me dijiste, más o menos. Sí, sí, efectivamente, hace 21 años llegué a Alemania con una niña pequeña, mi hija, mi primera hija de 5 años, en ese entonces tenía 5 años, y bueno, una aventura completa, totalmente, nuevo idioma, nuevo mundo, nueva cultura. ¿Estuviste en Alemania cuánto tiempo, para cuando llegaste? Porque en Alemania no tenías, o sea, no empezaste con a Loftikas Academy, empezaste aquí en Holanda, ¿no? Exactamente, yo en Alemania viví 15 años, 15 años, ah, pues sí, 15 años, y pues allí tuve 15 años, pero sí, allí comencé lo que se llamaba un poco mi inspiración, bueno, lo que es la parte de bailar, y poder ayudar a otras mujeres a través del baile, y sí empecé en Alemania. Sí, empezaste en Alemania, pero la creación, la confirmación de Loftikas Academy fue aquí, además que tengo fechas porque yo me lo apunto todo, porque tengo una cabeza muy mala, entonces me lo tengo que apuntar todo. La tendremos por aquí, creo que fue el 12 de mayo del 2015, ¿estoy ahí bien informada? Exactamente, exactamente, en 2015 llegué acá a Holanda. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Porque tú ayer, la entrevista previa, para conocerte un poquito más y te voy a entrar en más detalle, me contaste muchísimas cosas, muchos datos sobre tu vida, cómo llegaste, experiencias y tal, pero el comienzo así de a los chicas, ¿cómo fue? ¿de dónde salió? Tú ya eres instructora, todos sabemos que eres amante del baile, que eres una bailarina nata, además amante del baile clásico. ¿Cómo ese comienzo de toda esa experiencia tuya, evidentemente como bailarina, de decir, pues vamos a dar zumba, vamos a dar tal, ¿cómo te surgió esta idea al llegar a Holanda? Bueno, cuando yo llegué acá a Holanda, por visita a una amiga, dije, wow, esta ciudad es maravillosa, yo la amo, incluso la veo como una mujer hermosa, para mí Amsterdam es una dama, y dije, aquí tengo que vivir yo, pero ¿cómo comienzo? ¿cómo trabajo yo acá? Y nunca me imaginé que pudiera lograr tener un trabajo como el que tengo hoy en día, por, como todas mujeres piensan, no, no soy lo suficientemente buena para eso. Y pues claro, hubo una de esas amigas que te dice, ¿cómo así que tú no tienes suficiente autoestima para llegar allí? Sí, y pues empecé, empecé lo que se dice, ok, vamos a hacer currículos vitales y a enviar, y eso fue lo que hice, y muy rápidamente conseguí de que me hicieran entrevistas y empecé a trabajar en diferentes gimnasios. Eso te iba a decir yo, en gimnasios, de todo tipo, ¿no? Porque al principio cuando todo el mundo que nos está viendo seguramente como, no solamente latina, sino como extranjera, en un país extranjero que no es tu idioma, es muy complicado acceder al mundo laboral, sobre todo en algo que es lo que nos gusta, en tu caso además, que es estar en contacto constante y continuo con tus alumnas, o sea, tienes que hablarte, tienes que comunicar, ¿esto en Holanda te fue difícil ese paso, a pesar de que todo el mundo hablaba inglés? Exacto, pero yo no hablaba inglés. ¿Tampoco? Ah, no. No. Mira, ese aplauso todavía más fuerte para ti, porque claro, yo evidentemente, eso ves, por ejemplo, error, yo asumí, digo, bueno, alguna cosa, hablarías inglés, pero tampoco. No, 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 porque cuando yo conocí a mi esposo alemán, no lo hablaba, y bueno, obvio, al llegar allí aprendí el alemán, hablo alemán, y cuando llego acá, claramente, como yo ya empecé acá, fue realmente trabajando de housekeeping, en un hotel 15 días, mientras me llamaban de los gimnasios donde había pedido trabajo. Y efectivamente, a los 15 días recibí noticias, pero, ¿cómo doy yo clases si yo no hablo inglés? Claro, es que ahí iba yo, ahí iba yo, que parece una cosa como muy sencilla cuando ya te vemos en esta posición, ¿no? Pero claro, hay que ir remontarnos a los orígenes, al principio, y poneros todas en el pellejito de Yoseri, llegar aquí, no tener ni papa de inglés, no saber nada de holandés, a pesar de que se parezca mucho al alemán, que además se molesta muchísimo a los holandeses, con lo cual, es como, Dios mío, y ponerte a trabajar enseguida de instructora. Exacto, exacto. Mira lo que te dicen, te dicen por aquí, mira. Oye, un abrazo. Ajá. Te dicen que te pongan un abrazo, porque te lo mereces, te dicen por aquí, o sea, chica. Bien, gracias. Pues sí, esto se dedica a lo que son las limitaciones, si uno piensa, no, no lo voy a lograr, pienso que con el baile, no se necesita hablar. Para hacer bailar a alguien, no necesitamos un idioma. Para hacer bailar a alguien, pero para enseñar, bueno, hay que comunicarse, de alguna manera. Yo te valoro muchísimo, ahora más todavía, al decir que no, es que no es fácil, hay que tener mucha cara dura, quiero decir, hay que echarle muchas peinetas para ponerte delante a unas alumnas que no te entienden, o que tú no controlas ese idioma, y explicarles, aunque vaya por números, los pasos de baile, pero es complicadísimo. Con sonido, fue fácil, bueno, para mí no fue fácil, pero obvio, recordaba un poco el pasado, y recuerdo que hay distintas formas de dar clases, o por sonido, por números, o simplemente la letra de la canción. Y yo opté, obvio, por sonido. Clac, 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 pam, 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 pam. A través de estos ya cinco años, a ver, si nos ponemos en el papel de una mujer venezolana que viene a Europa con todo lo que nos acabas de contar, evidentemente habrá cosas que tú eches, creo, que echas de menos de tu país, de Venezuela. ¿Qué he hecho de menos de Venezuela? O no echas nada de menos, te haces tus arepas y estás tan agústico en casa. No, no, realmente siempre fui, bueno, yo amo Venezuela, la amo, adoro mi gente latina, pero siempre fui una niña, no sé, me decían que no era como que normal, porque yo siempre volaba. Yo siempre andaba, era ingeniándome, ¿dónde hay una verbena, feria, para yo montarme en el stage? Y me quiero montar ahí, y quiero hacer los trajes, porque yo misma los hacía. ¿Bien? Sí, 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 yo compraba las telas o compraba los, buscaba bolsas para hacerme los pompones de plástico. Entonces vivía en mi mundo y no tenía, no tenía, tenía muchas amigas, pero todas bailaban. No, no, no. No es esa añoranza de la que, por ejemplo, yo tampoco he hecho, a ver, he hecho dos aviones a España, pero evidentemente porque la tengo aquí al lado y no me da tiempo a echarla de menos cuando ya puedo coger un avión enseguida y estar allí. Sí, tu familia, tú como bien has dicho, viniste con un bebé, con una nena, luego tu familia amplió y tu mamá también se vino contigo. Porque claro, es muy importante para entender el único apoyo a lo mejor que pudiste tener o que has tenido, no lo vas a decir ahora, en tu carrera, quiero decir, porque es muy difícil ser mamá, crear esta comunidad, si no tienes el apoyo al menos de alguien, en este caso creo que ha sido tu mamá, si me corriges, si me equivoco. Sí, bueno, en este caso es mi mamá la que me apoyó cuando yo estaba en Alemania, fue para mí bastante difícil tomar la decisión de irme del país, a pesar de que tenía dos hijas, bueno, una ya tenía 21 años y la otra tenía 12, y era para mí, ok, ¿qué hago? Pero mi madre me dijo, pues vete, porque después tú eres la que te quedas en este pueblo, vieja y amargada, y ellos se van. Y yo estaré aquí para cuidarlas, estoy muy cerca de ellas. Bueno, señora Mara, es un apoyo enorme, claro. Le doy gracias a Dios que lo hice, sinceramente. Porque hoy en día tengo que hacer cita para hablar con mis hijas. Pero ¿y eso por qué? Bueno, también son guerreras como la mamá, que me lo ha contado un pajarito. Son guerreras como la mami, así que te la mandamos un saludo desde aquí a tus hijas. ¿Cómo se llaman? Bueno, yo sé que tiene mi nombre, que me hace mucha ilusión siempre. María, se llama Emily María, ella tiene 18 años y está en el gimnasio. Sebe ya está por graduar y tiene su noviecito. Y mi otra hija mayor, que tiene 28, Stephanie. Y bueno, ya se ha graduado dos veces, ahora va por el tercer título. Y espero que ese sí lo ejerza. Esto es tu hija, tu hija sí que también tiene un par de peinetas. Tiene muchísimas peinetas tu hija, porque te la... Viendo una mamá tan joven, porque eso es otra cosa, hablando de mujeres, ¿no? También, mujer emprendedora, guapa, latina, en un país europeo que no habla su lengua. Y además, pues todo esto, ¿tú cómo lo has llevado? Quiero decir, es que es muy complicado. Bueno, mira, para mí esto es muy importante. Este interview, para mí, esta entrevista es, para mí es mucho más importante, porque realmente le quiero hablar a las mujeres que todo lo pueden lograr. Yo, desde un principio que llegué a Europa, fui una mujer muy enfocada en saber las reglas, y las reglas, todo lo que tenga que ver con visa, no visa, el idioma, y trabajo obvio. Y siempre fui una mujer muy dependiente. Incluso me hice alemana a los tres años, y llegó mi pasaporte alemán a mi casa, y mi esposo quedó súper... ¡Ah! Ya eres alemana. Sí, ya soy alemana. Porque me cruzo metas. Y las metas tienen que llegar, porque llegan. O sea, es que no hay una meta que tú no te pongas y de verdad no la cumplas. O sea, no creo que exista eso. O sea, lo que estamos poniendo aquí en el banner abajo, la de todo se puede lograr, nos quedamos con esa frase de resumen, porque si tú confías en ello, tenemos el ejemplo tuyo, quiero decir. A mí me parecía muy importante tener esa entrevista contigo, porque casi que lo he palpado, porque yo te conocí en el 2018, cuando estabas sola, creo que eras la única monitora, la única instructora de I of Chicas Academy, y ahora tener este pedazo de elenco, que ya hablaremos de tus profes, que yo creo que te sientes muy orgullosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una cosa muy bonita. Pero antes, retomando tu caminito hacia I of Chicas Academy, te pasó algo, en tu vida personal, algo que marcó también puede ser el camino de I of Chicas Academy, ¿no? Tú tuviste algo de salud que te hizo conocer una de las actividades que impartís en la I of Chicas Academy, que tú no tenías ni idea, quiero que nos lo cuentes, porque además, aunque es una cosa dura, pero también te lo cuentas de una manera tan divertida, que vas a hacer que mucha gente, que a lo mejor pase por ese mismo proceso, porque lo tome como más relajadillo y entienda a lo mejor el proceso. Cuéntanos, por favor, porque me parece súper interesante ese periodo tuyo de tu vida, y sigues con ello, claro. Sí, sí, exactamente. El de por qué yo comencé, realmente siempre me ha gustado todo lo que es el baile clásico, movimientos suaves, expresivos, drama, todo esto es lo que realmente a mí me gusta. Pero debido a una enfermedad, pues que me dio, bueno, no puedo llamar una enfermedad, podría decir, fue una niña muy enfermiza, una mujer muy enfermiza cuando era pequeña, y creo que a través de esto fue que me dio la menospasia prematura con 36 años. Y obvio, con una mujer con 36 años, una menospasia prematura, tienes demasiados problemas. Problemas de hueso, problemas de caída de cabello, uñas, resequedad de la piel, todas estas cuestiones. Autoestima baja, un poco de depresión. Empecé muy temprano, pero gracias a Dios me vine acá a Holanda y conseguí un doctor que fue fantástico, maravilloso, y él me puso con una doctora súper, súper buenísima. Y ella fue la que me hizo todos los tratamientos necesarios para una mujer con una menospasia prematura, con 36 años. A través de eso me tocaron hacer muchos entrenamientos de útero, de cadera. Y al estar allí haciendo todos estos tratamientos en el hospital acá en Holanda, pues dije, tuve una entrevista en una academia de baile donde yo trabajo que se llama Chassé. Me ofrecieron un trabajo de twerk, para dar clases de twerk. Y ahora viene lo divertido, porque la cara de Yoseri cuando le dicen eso. Y yo, yo en la entrevista, a twerk, sí, porque para que des clases de twerk. Y yo, sí. Esto sí, esto es así tú. Y qué carajo será eso, Dios. ¿Qué será eso? No vaya con los grillitos, la pobre. Yo ni idea, yo ni idea qué era eso. Pero como se parecía la academia a lo que yo conozco, al ballet, me recordó muchísimo a mi pasado. ¿Se escucha una música? Sí, 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 sí. Sí. Y me recordaba mucho el pasado, y por eso, pues dije, no, bueno, listo. Me voy a mirar, ¿de qué se trata? ¿Qué es twerk? Y me fui a casa y empecé a investigarlo. Y así comenzó. O sea, es que esto lo cuenta ella así como muy alegremente, pero si antes me parecía duro lo de ponerte enfrente de una clase en un idioma que no es el tuyo, que ni siquiera controlas el inglés, que la gente no es tu propio idioma, solita, y luego encima te pasa esto, y tienes el par de peinetas para enterarte de lo que es el twerking y a partir de ahí todo lo que te ha traído a ti es el twerking. Exacto. Tengo que darte un piropo. Me encanta tu twerking. Eres súper elegante haciendo twerking. Es una cosa que... Ya. Sí. Exacto. Entonces de ahí... Gracias, gracias. De ahí va que yo dije, ay, pero tuve amigas que me dijeron que eso es un baile muy vulgar y yo le dije, ok, pero yo lo puedo transformar porque soy capaz de transformar muchas cosas. Y dije, le voy a dar un toque de elegancia a la Yosery. A la Yosery. Me encantó eso. Y dije, pues listo, me investigo todo y a través de mis tratamientos de... ya, cadera, piso, ya, músculos pélvicos y todo esto requerido por el doctor, dije, nada, combino todo lo que estoy aprendiendo de un doctor de especialistas con el twerking. Y lo he unido un poco lo que es la parte del ballet, del baile contemporáneo, contemporáneo, y de parte, uno, todo lo que estoy aprendiendo en el hospital. ¿Cómo te ha mejorado? Tú te has sentido, lo digo para que también la gente vea, no solamente que te lo pasas genial, que te lo pasas pipa, como tú me decías ayer, la clase, por ejemplo, de bikiners, que es la más solicitada que tienes ahora mismo en la academia y que es como algo, ¿no? Como estándar que nunca baja. ¿Cómo ha mejorado en tu vida como persona que chufre, tiene esta, como decías tú, no es enfermedad, porque no es enfermedad, pero esta modificación, claro, que no te pilla de sopetón siendo tan joven y que nadie nos enseña ni nos dice no tienes ninguna orientación, ¿no? Es como... Lamentablemente, yo quisiera que muchas madres o en el... Preferiblemente en los colegios dieran clases de hormonas de mujeres, de las hormonas. Debemos de saber tantas cosas como el estrógeno, que es lo importante que es para nosotros esta hormona, lo necesario para nuestro cabello, nuestras uñas, nuestra piel que se mantenga hidratada y el proceso que es tener un periodo todos los meses. Y a través de esto pienso que dije, no, yo tengo que crear algo que yo en mis clases pueda darle a ellas información sobre el periodo menstrual y el tratamiento pues movimientos pélvicos. Escucho muy alto. Sí, 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 trabajo, trabajo. Y bueno, y esto lo estoy haciendo y está muy popular esa clase porque aparte de eso, después de la clase nos sentamos y hablamos de pequeñas, de preguntas que algunas de ellas tienen. lubricantes, por ejemplo, cuáles son los músculos que debemos entrenar a nivel pélvico y para poder llegar a lo que se diría a un magnífico orgasmo porque yo pienso que una mujer que tenga una satisfacción completa de su cuerpo y control completo es una mujer feliz. Feliz. Justo, además, me encanta que lo digas porque además es un tema que a pesar de tener toda la libertad del mundo hoy en día hay cosas de las que no hablamos todavía, ¿verdad? Es un tabú. Es un tabú, exacto. Es un tabú completo. Es un tabú. Y que nosotras a lo mejor tenemos ya una cierta que no aparentamos para nada, ¿verdad? Yo sé que estamos estupendas pero que a lo mejor quizás cuando éramos pequeñas nosotros era más complicado pero es que tú ves las chicas jóvenes que digo pero vamos a ver si es que me estás diciendo cada burrada no tienen conocimiento ni hay una falta de información habiendo tantos medios hoy en día que tenemos todo al alcance con internet Dios mío pero no hay interés no lo hay porque no se conoce realmente cómo funcionan las hormonas si nosotras las mujeres nos tomáramos así como nos tomamos tres cinco horas al día mirando un tiktok yo puedo también mirar simplemente escribir en youtube que hay mujeres maravillosas que hablan del tema incluso hablan cómo darnos masaje muchos dirían no masturbación pero ojo no existe solamente la masturbación existe también lo que se diría el masaje vaginal que es muy diferente el objetivo no es llegar al orgasmo sino digo yo te pregunto que tú eres especialista sí 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 incluso nos podemos dar hasta baños lo que se diría baños de sauna con aromas el stimen vaginal es divino con este frío horrible que hay es divino si hay un hombre que me está escuchando dirá está loca no pues yo te apoyo mira mi vecina que es mi mejor amiga que está en el piso de abajo fue la que me enseñó todo esto a mi edad y me dice me llama flaca no sé por qué bueno porque tenemos un amigo costarricense porque yo de flaca no tengo nada ahora mismo y me dice flaca baja si hacemos un stim bueno claro ella es holandesa y si nos ves a Lardo como dos pavas pero es verdad que tiene muchos beneficios y mira ya te digo que con nuestra edad y de esto como tú dices es un tema desconocido la gente no sabe y los beneficios que te puede llevar por ejemplo todo esto sin perder el aro en la línea del tema junto con las clases de twerking con todo lo que haces tú tu mejora pues y la felicidad sexual que también lo has dicho eso hace que tú puedas proyectar esa energía en tus alumnas porque eso es lo que ven tú sabes que a ti bueno porque ya hemos hecho nuestra investigación pues que la gente como tú crees que la gente que piensa de ti o que es lo que dirían la primera cosa que dicen ay yo serí tú que piensas ni idea no no sé porque la mayoría sé que me ven mucho con cariño respeto creo que más respeto porque es como mamá la mamá venga que le pregunto a yo serí tengo mis estudiantes la mayoría es que venga que te tengo que preguntar algo y yo que es que no se lo puedo preguntar a mi mamá y yo que te escucho dime ok vas a hacer esto 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 y esto pues vamos a ver si puedo poner a ver si podemos ver algo en un vídeo que vamos a poner a ver si lo podemos compartir hola crisis soy Anastasia soy la nueva reportera de Crazy FM hoy estamos aquí en QFactory Qstudios y vamos a conocer a las mujeres de la lobby chicas ven conmigo bueno aquí tenemos a Anastasia que la hemos infiltrado tan vagabunda ahora ahora ya entiendes por qué por qué yo no he ido a tus clases que yo decía no yo serí que yo voy a ir que yo voy a ir y así ya me informo y lo veo en directo pero si tenemos ahí a un topo ya directamente que ya es alumna tuya gracias Anastasia por hacernos de infiltrada claro que sí que es un amor y ahí ella oculta porque además ese día yo serí te cuento tú no tenías clase tú no tenías por qué ir y entonces ella hablaba bajito porque tú estabas súper cerca y entonces no pudo hacer un reportaje tan amplio como queríamos nosotras pero claro había muchas alumnas nuevas ese día y además que tú estabas allí no se podían las pobres esconder yo serí tú imagínate así que pero bueno alguna tenemos por aquí sorpresa dentro estamos aquí con Paola Ortiz y soy amiga de Joseph y nace cinco años estoy en la academia hace cuatro años y medio y puedo describir a Joseph como una mujer maravillosa pero sobre todo sobre todo es una mujer eslabón una mujer que une vidas que une corazones que une pasiones y eso es lo que hacemos aquí para bailar sonreír disfrutar y es una comunidad completa ¿y qué te parece que hay una radio de música latina en Holanda y liderada por mujeres? me parece fantástico eso era lo que estábamos esperando hace tiempos porque realmente uno quiere escuchar música en el carro en el auto de pronto en su casa y uno no encuentra mucha música latina o tiene que buscar pues a ir a otras plataformas y bueno qué chévere que haya una emisora aquí en Holanda para nosotros y liderada por mujeres es mucho más mujeres al poder muchas gracias Paola ¿cómo te quedas? ya nos ha hecho publicidad Paola de la radio gracias Anastasia bueno te hemos sorprendido un poquito sí increíble ay no 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 pues espérate que tenemos más yo sé no sí ay no me vayan a hacer llorar no 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 hombre a ver llorad te puedes emocionar de la alegría porque hay gente que te quiere y que eres muy importante para que sin ser familia te están considerando como familia me parece una cosa muy bonita lo que están diciendo de ti no solamente pues alumna en este caso Paola ¿no? es su nombre sí tenemos ¿alguien más? a ver quién sale por aquí dentro hola ay no me lo quita hola dime tu nombre soy Anita 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 y cuéntame ¿qué significa Allo Chicas Academy para ti? Allo Chicas Academy es una comunidad donde uno puede venir y disfrutar de la música disfrutar de ser uno mismo de ser una mujer empoderada mira Luis detrás yo vine aquí a compartir con personas conocer gente de todas partes del mundo bailar exclusiones es algo un poder más que una academia de bailes gracias Anita bueno supongo que te ha gustado un poquito ¿no? no demasiado muy linda tenemos otro vídeo que te han mandado no puede ser sí ellas son alumnas pero no solamente las alumnas bueno tenemos espera espera que tenemos aquí otra alumna vamos a ver ¿qué dicen por aquí? Gracias Anastasia aquí además reportera de Crazy FM bailo con Allo Chicas y quiere decir yo sería una mujer especial una mujer muy fuerte y valiente estoy muy feliz de ser parte de esta comunidad maravillosa donde puedo ser lo que soy y lo que realmente es mi pasión el baile Allo Chicas es como una segunda familia para mí y con ellas yo crecí mucho eso es lo importante de la comunidad el crecimiento crecer juntas pues nada únete a la comunidad besos oye esto me parece es un acto totalmente de amor lo que te están haciendo de verdad supongo ¿cómo te sientes cuando estás viendo así que te hemos hecho esta pequeña jugadeta con sorpresitas y escondidillas para que porque la gente te quiere mucho y esas opiniones yo creo que te tienen que aunque tú seas muy tengas mucha confianza en ti misma y confías evidentemente en lo que haces y los resultados los tienes ahí y los tiene todo el mundo al alcance de la mano el que la gente te lo diga así en un directo y que quiera participar y que quiera transmitirte ese cariñito supongo que te tiene que tocar el corazón ¿no? Sí, totalmente totalmente son niñas muy especiales todas ellas todas ellas tienen talentos que tú no te imaginas es que yo las veo y yo digo tú haces eso porque para eso eres buena bueno pero no solamente alumnas sino que también hay alguna profesora alguna instructora que también ha querido estar aquí en directo bueno esta noche no en directo directo pero nos ha mandado también un vídeo yo sería así que aquí te lo mando yo me imagino hola yo sería la F de I love chicas jajaja super divertida con este vídeo quiero decir gracias por letting me disfrutar las maravillosas cosas que la F de Ilef Chicas Academia es todo y adiós y adiós from paradise I want to say besitos y adiós ay que se la hemos perdido en el último momento la imagen ay pues ella es instructora de qué a ver cuéntanos ella es Lana nuestra instructora de Jamaican Explosion vamos a contar un poquito a ver de qué profesoras ya que hemos te han hecho esta sorpresa y que estamos ahí ya tenemos a Joserie blandita que ya la tenemos emocionada ahora cuéntanos porque son como yo en Crazy cuando tenía mis reporteras en España en Crazy TV y yo enseñaba a las reporteras a los reporteros para mirar mis patitos yo me sentía como una mamapata supongo que a ti te pasará algo parecido cuéntanos quiénes son esos patitos tan bellos que tú estás llevando también de alguna manera eso acompañas en su carrera porque estás dando trabajo a gente pero de una manera con mucho cariño porque no hay nadie que diga una palabra regulera de ti ay no 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 bueno tenemos tenemos cada uno de los instructores que están en ahí los chicas son mujeres maravillosas y hombres o tenemos un hombre que es Luis Luis es venezolano un maravilloso hombre un hombre con mucho talento en decoraciones un buen bailarín tenemos a Tiana que es de UK es cada mira cada instructor tiene un nombre las clases son los nombres yo se los doy a ellos como yo los veo a ellos por ejemplo Luis es Urban Jazz porque le encanta el jazz es su máquina Diana se llama Afrolicios afrolicios porque ella es hola Josery como estás estás bien pero ella baila entonces ella es Afrolicios tenemos a Elizabeth que es L8 entonces L8 es todos los ángeles los ángeles todo lo que es show tú sabes todo lo que se hace en los ángeles ella es muy buena para eso tenemos no podemos olvidar a quien a Mabel ay mi Mabel mi Mabel bueno tengo también un mensaje escrito que ahora te lo diré a ver de quién es que yo me lo mandó es en inglés eso te lo digo ya te lo garantizo pero lo tengo en el móvil tengo que me das un segundito que yo te lo leo el mensaje que nos ha mandado escrito que yo de cabeza de memoria no me acuerdo quién es pero creo que es una instructora creo cuéntanos de Mabel porque la energía personificada yo tengo que decir cosas maravillosas de los chicas ahora que hablamos de Mabel cuéntanos algo de Mabel y yo te voy a contar mi experiencia con las de los chicas y en concreto contigo y con Mabel que te vas a caer de puro bueno Mabel Mabel es es la alegría de ahí los chicas Mabel es la atrevida Mabel es la que yo serí párate que tú puedes todo y yo ay pero es que ya yo tengo 44 no me interesa párate que te levantes sí sí y levántate que tú puedes mira que tú eres mi ejemplo y te tengo que que seguir ay no ella es así o sea ella es la que me da a mí la energía y la fuerza de seguir haciendo lo que hago Mabel es una mujer muy clara y grandiosa bailarina por supuesto de salsa caleña importante es verdad ella ama es su pasión traer de su tierra la salsa caleña a Amsterdam y ese es un sueño que ella quiere y yo la voy a apoyar hasta donde yo más pueda eso es una maravilla yo adoro a Mabel como dices tú por las mismas razones básicamente que has dicho tú porque es verdad es una energía pura pues yo te he contado una cosa que Mabel sí lo sabe porque sí que yo le mandaba ella directamente los mensajes durante la primera pandemia o sea la primera oleada de pandemia que yo me marché a España evidentemente porque no sabíamos que iba a pasar fue el último vuelo yo creo que salió desde aquí y yo me quedé con mi mamá tres meses encerradas de verdad porque en España sí tuvimos lockdown lockdown de verdad mi mamá estaba muy malita muy malita no sabíamos por qué claro porque si la llevábamos al hospital ¿sabes? yo aplaudo aquí no sé por qué me sale el aplauso ahora si se ponía si la llevábamos al hospital pues la pobre yo no podía estar con ella entonces era una angustia bueno pues sabes cómo se recuperó mi mamá bueno con mucho amor que le intenté dar obviamente y eran las clases mi mamá no se podía casi mover y si tú ves los últimos que lo estaba buscando pero no he podido descargarlos pero ya te los enseñaré el vídeo final estaba bailando hip hop con una clase de Mabel y ya mi mamá me preguntaba por la mañana nena ¿cuándo la Loki de Mabel ¿cuándo tiene la Loki de Mabel tiene clase? o sea quiero decir eso como instructoras a distancia por internet mi mamá yo decía es tan bonito lo que hacéis no solamente en sitio también dais clases online con lo cual el poder transmitir a través de las clases online con pandemia sin pandemia quiero decir eso yo tengo que daros la gracia de corazón y de parte de mi mamá yo vi vídeos de tu mamá bailando yo conozco los vídeos es que el último el último con el hip hop que se vistió ya con su gorra con su cinta mira, mira, mira yo no me podía reír más Mabel que estaba encantada de los vídeos así que gracias de corazón porque yo supongo que como en mi caso habrá muchos casos de motivaciones y a nivel de salud que es que no estamos hablando solamente ya de mujeres sino de que te encuentras así de capa caída y te encuentras estas mujeres que son pura energía y que son todo amor y también que te fuerzan a mover el culo cuidado que no solamente todo el bonito y happy que estas mujeres también te van a dar caña que ellos están en sus clases y te dan caña de verdad así que ¿cómo te sientes con ese tipo de de resultados cuando ves que ostras porque no sois conscientes muchas veces de las cosas bonitas no, no, no nosotras no porque es algo nato es algo natural que tenemos es algo que Dios nos regaló que es un talento y creo que ese talento lo utilizamos porque sabemos cuál es nuestro propósito aquí en esta vida todas las instructoras de Ailo Chica es una de las primeras cosas que yo les pregunto ¿sabes cuál es tu propósito en esta vida? si no lo sabes empieza a pensarlo porque necesito que lo sepas porque es importante en el banner aquí abajo he recogido esta frase que me dijiste ayer lo importante para las chicas académicas es que los instructores amen su trabajo para poder transmitir ese amor a nuestras alumnas lo he recogido no lo has dicho hoy exactamente con las mismas palabras pero yo creo que también me gustaría hacer enfoque en en esta selección de maravillosos instructores que tienes que me pareció muy bonito lo que dijiste o sea, quiere decir a mí me da igual que muchas cosas que tengan amor por su trabajo acuérdano este porque la gente muchas veces ve máquinas o ve competición de tenemos que bailar así o tenemos tal o se sienten como bajitas no, no si tú quieres explícalo tú explícalo tú ¿cómo son las instructores de audio músicas? sí, tenemos tenemos a Mabel después nos vamos a Lana que fue la que estaba hablando que es Jamaica Explosion le puse Jamaica Explosion porque a pesar de que es holandesa tiene una energía que yo admiro totalmente después tenemos a Jasmine que es nueva es todo una calma todo es calmado no hay estrés todo lo vamos a lograr después tenemos a Claudia que es nuestra contadora y también instructora de Zumba y tenemos a esta que está acá Jocelyn tenemos a Susana que es la que se encarga de todo de todo lo que está pasando en la computadora todo lo que es la website todo lo que sale a ver creo que he perdido un poco la señal ¿me escuchas? ¿me oyes? sí no te veo pero te escucho no, no es que estoy buscando otra cosa no me estáis viendo pero estoy aquí vale, vale y vale, perfecto y bueno para mí es súper importante como maestra como instructora ellas tienen que amar su trabajo o sea es importante que nosotras como instructoras sepamos cuál es nuestro propósito por qué estamos ahí dando clase ese día cada vez que ellas van a dar clase ellas deben normalmente yo les pido que tengan una meta del día una solo una un día cuéntanos por qué el uno porque cuando se tiene muchas no se llega no se termina ni siquiera la una o sea preferiblemente ok hoy voy a dar clase y mi focus en mi meta va a ser saber cómo ellas cada una se siente lo que se diría un brainstorm estoy estoy intentando localizar algo que te quiero enseñar que te quería otra sorpresita otra pequeña sorpresita pero bueno estábamos hablando de música yo sé que la gente que está viendo a través de está viendo el directo a través a ver María ponte la cámara que está yo sería hablando sola de vuelta hay música que también me parece importante el saber de dónde porque claro hablamos de que tú eres una amante del ballet clásico das twerking das zumba y de repente dices tú pero entonces es venezolana le gustará el joropo le gustará que es la música que es la música que le gusta a Yoseri y claro no tenemos que olvidar que estamos en una en una radio muy musical y muy latina de música latina con lo cual yo te pregunté ¿cuál es tu canción? una que te llame que te toque la fibra que te vuelva loca que te vamos a poner bueno si me dices la canción vuelvo aquí que voy al otro ordenador tú dines la canción que me dijiste que te gustaba mucho que te motiva mogollón que la vamos a poner de fondo mientras que yo busco esto vamos a desaparecer de pantalla un momento pero si nos escucháis por la radio sí que nos vais a escuchar ok ¿qué canción es? la de Gloria Trevi los ojos cerrados ¿qué te recuerda a ti esta canción? yo creo que me recuerda mucho a mi adolescencia porque me casé muy temprana edad y fue mi primer novio mi primer todo y quería salir de esa relación y sufrí mucho porque quería salir era para mí una pesadilla ¿cómo me voy si me casé? ¿cómo salgo yo de esto? sí, exacto y esa canción ya sufrí también un poco de abuso abuso ya sí 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 un poco de golpes porque hay que decirlo y éramos los dos muy jóvenes y sí no hallaba cómo salir corriendo de allí no hallaba y esa canción me recuerda a eso fíjate que estás hablando de un episodio que es traumático que es horrible y sin embargo esta canción te pone las pilas bueno yo voy a poner para la gente de Facebook lo sentimos mucho ya sé que no lo vais a escuchar si Yoseri quiere estar en pantalla bailando nos quedamos en pantalla bailando tengo que buscar no bailar bueno bailar no que tú estás esta pachuchilla que bastante esfuerzo estás haciendo de estar aquí en directo con nosotras pero voy a poner la canción yo voy a desaparecer para buscar una cosa para Yoseri pero lo siento chicos los de Facebook iros a la radio y lo escucháis que no quiero que os quedéis ahí mirando a la pantalla sin tener sonido bueno vamos con esta canción maravillosa que a nuestra queridísima Yoseri pues le vuelve loca ahí la tenemos mirando mirando dicen que me envuelve el cerebro con el fin de enredarse en mi cuerpo debo confesar que cuando él me besa el mundo da cuenta dentro de mi cabeza cierro los ojos y siento su aliento mi sangre quema cualquier pensamiento y le creo le creo le creo le creo cuando dice te quiero le creo que su amor será eterno le creo que es el hombre más bueno le creo que la luna es de queso y si él me diera y a otro beso que más así me viente yo le creo con los ojos cerrados diré amo esa canción yo la amo es fenomenal fenomenal no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deje de escucharte nena, no te escucho, no escucho las músicas ¿Me escuchas? 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 que hacer a ver voy a hacer una cosa porque a ver como lo puedo conectar dame un segundito que yo voy a hacer una magia así de la radio para que Yoseri pueda pueda voy a hacer una cosa a ver si Yoseri desde aquí lo puede escuchar atentamente y me pongo muy seria que ahora en la radio esto queda así como tensión la gente está pensando que le va a poner María tan importante justo hablando después de esta canción que a ella le he motivado muchísimo pero que tiene un trasfondo que es tela marinera que a muchas mujeres, a mí también Yoseri es algo de lo que yo tengo que y sigo peleando ya hablaremos tú y yo entonces de ese tipo de episodios serios y que todavía sigue siendo también una una vergüenza todavía no poderlo contar o que la gente no nos cree y tal eso sería otro tema que yo por lo que yo también lucho y peleo porque es una es horrible pisa pero da paso a a lo bueno y como la musiquita que sale ahí de fondo ya es como más alegre porque a pesar de los errores de las cosas malas que nos pasan una mujer fuerte que parece que no podemos sufrir porque como somos tan fuertes la gente no entiende cuando que alguien abuse de ti por ejemplo la primera como pero tú como has y tú como pudiste pero tú como eres es imposible es lo típico que nos dicen luego esos episodios malos malísimos pues dan paso a cosas buenísimas en este caso hablando del amor yo lo voy a dejar aquí a Yoseri a ver si ella puede escuchar este audio y no 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 any o Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que mil millones de gracias, Benjamin, de verdad. Gracias. 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 Voy a leer a ver a ver si encuentro el mensaje de que me envió Mabel de creo que es de una otra instructora para ir cerrando ya el tema creo que hemos tocado bastantes temas tú nos tienes que contar ahora porque claro con tanto te quería poner un vídeo también para compartirlo aquí pues de las de las chicas de el de no pues vuestro de bailando pero no se me reproduce no quieres como que está escuchando la facebook o lo que se está escuchando la música de y no me deja subirlo entonces nos vamos a quedar con las ganas de ver a las chicas de las chicas en acción pero para eso tienen redes sociales que tenéis mogollón de contenido siempre estáis subiendo clases o tú en casa bailando Mabel que está a su ritmo o sea que decir te recuérdanos o recuérdala a la gente tú en las redes sociales que están en el flyer que lo pueden encontrar pero recuérdas el otro ser y donde pueden estar encontrar estas maravillosas profesoras profesores tal vez sí 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 ahora hay un profesor si hay los chicas academy por todos lados pinteres linkedin todo es todo todo tenemos todo todo lo tenemos y se llama a eso a la roba lo voy a poner aquí en el en el creo que los lo pusimos aquí en el banner bueno como está aquí a los chicas academy pero pero con la roba o sea facilito no hay los chicas academy en google y le va a aparecer donde estamos por todos lados sí porque además recuerdanos donde dais clase porque estáis repartidos a las clases en en el sur en south en august en el estilo tú exactamente que yo me la sé de memoria pero a lo mejor cambio el área y no queremos nosotros es tenemos tres locales locales localizaciones una es en q factory en os el otro es estudio 95 cerca del central station y el último es en el ice plane que es en amsterdam den centre no tenéis excusa como yo que yo siempre digo voy a ir no no es que mira de que me han quitado la bicicleta y tuve el accidente con el ojo o sea no tengo claro no puedo ya me cuesta mucho más trabajo pero yo me comprometo a que voy a volver a las clases de ellos quiera dios quiera porque de verdad no hay hoy mira mira hoy ya eso ya me da la templa era ya con esto a ver si cuento el mensaje de amiradice aquí i love chicas academy means the world to me i have finally found a place where i can be myself and grow as a person in a very safe and supporting community i have not seen this anywhere else so it is very special to me y entonces le preguntaron que pensaba no de la a no suya es de la radio dicen otra chica no que sea i think that it would be super cool of course i would listen to it who around the world girl so thank you so much por esas palabras tanto para esa época como para nosotras y dicen aquí es que a ver te describen en dos palabras loving and atrevida dice por aquí así te describen elisa es quien te manda este mensaje elisa elisa no pues tenemos ese mensaje yo de momento a ver voy a comprobar que tengamos algún mensaje más por aquí que nos que nos puedan sorprender aquí alguna cosita tenemos en google hay muchos reviews sobre nosotras en google hay muchas chicas que escriben sobre lo que hacemos y otra cosa mujeres que quieran salir embarazadas vengan a mi casa que se los garantizo que salen embarazadas como si ya tengo tres tres tengo tres chicas que me han dicho yo sería necesito me gustaría salir embarazada tengo años casada no salgo embarazada y ya hay tres bebés en los chicas pero vamos a ver la mayoría yo ya estoy mayor verdad que no me está escuchando nadie si yo quisiera tener un haber probé que 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 haces de especial lo que que es esto yo creo que es cuando una mujer empieza a conocer su cuerpo totalmente les estoy hablando desde la punta del cabello hasta arriba hasta abajo tú eres una mujer totalmente segura y una mujer segura todo le funciona 100% que salió por aquí la estructura vamos a quitarla de aquí estoy intentando ver a ver dónde puedo ver los comentarios que nos estaban haciendo por aquí así que es súper importante pues conocerte aceptarte como tú eres o sea tú me estás diciendo que viendo a tus clases y te quieres quedar embarazada al final e incluso lo advierto e incluso cuando empiezo la clase que tengo tuer beginner digo si no quieres salir embarazada no olvides tus pastillas ellas se ríen yo lo digo ya lo digo como lo advierto tomes a las pastillas y las que quieren listo es una meta no vamos a esa me da miedo y cuando oigo escucho vas a ser tía yes te lo dije no tú eres de las que dicen eso de te lo dije sí 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 tenemos tres bebés ahorita bueno por aquí nos dicen hola guapísimas estáis guapísimas hola jocelyn por aquí a ver qué tenemos por aquí creo que no hay ninguna pregunta que podamos hacer de aquí porque ahora nos hemos pasado pues fíjate que ya llevamos una hora aquí una hora y pico tranquilamente aquí las dos hablando yo espero que te hayas si tienes que decir algo algo más que tú quieras destacar de los chicas academy de tu personalidad creo que no es en lo que queríamos o creo que te puedes quedar yo estoy contenta con lo que has transmitido a la audiencia porque ese aporte energético de se puede sin sin con ir a muchos detalles el has transmitido energéticamente el poder de la mujer de decir podemos con todo como tú has dicho muy bien antes se fue con todo esto hay que creer hay que creérnoslo hay que confiar totalmente totalmente yo puedo decirles de parte de los chicas academy que nosotros somos un grupo de una comunidad que es lo más importante una comunidad que abre sus manos para toda aquella mujer que llega en amsterdam y se siente sola pues así tú no sepas bailar y tú solamente buscas compañía pues te invito que pases y nosotros te recibimos eso también lo hacemos tenemos señoras mayores que a veces me dicen yo ser y pero yo no puedo bailar como bailan ustedes tú tranquila que yo sé cómo dirigirme a ti y tenemos tres señoras mayores pero tenemos chicas jóvenes que no pueden no saben bailar pero ya vienen y se sientan a vernos felices no a mí ya me estaban por aquí escribiendo donde puedo apuntarme a las clases de las chicas a ver que leo si twerking porque si es twerking si claro hay twerking dirá recuérdanos las clases que veis en las chicas academy porque me están preguntando por aquí bueno mira las clases de hay los chicas tenemos 14 clases diferentes en hay lógica y son buenos ayudas son fenomenales todas todas lo mejor que yo puedo sugerir es para para que ustedes sepan más de qué se trata cada una es ir a la página web que es hay los chicas academy y allí hay un fe que una pequeña información sobre cada clase y sobre el maestro que te va a dar la clase entonces tenemos tres diferentes locales que es súper importante que te fijen en qué local nos encontramos ese día porque hay muchas que se equivocan y hay muchas que van a dar a uno y la clase en el otro el otro lado pero todo todo es vía por la página web la página web hay los chicas academy todo es súper sistemático tienes un chat si tienes preguntas allí está susana para contestar para ayudarte si escribes en español yo me encargo si escribes en inglés se encarga susana maravilloso a ver nos dicen por aquí mira elena nos dice hola guapísimas que más tenemos por aquí a ver si tenemos algún comentario que queramos a ver que podamos poner porque la gente básicamente está saludando todo el mundo será como las chicas diana sales también está por aquí que está claro diana sale siempre me ha apoyado cuando yo conocí a diana sales llegué acá con liana si puedo decir que yo con diana le agradezco siempre mucho siempre ha sido una mujer que ha apoyado mucho el concepto de ahí los chicas y pues agradecida porque soy una mujer agradecida nunca olvido a todo a toda aquella persona que ha ayudado porque no solamente aparte de ti no que desde que me conociste siempre ha estado yo ser y yo ser y mira camira esto fuiste la primera invitada de la noche latina eso también yo muy agradecida pero el team es bastante grande tenemos a dj rome que es nuestro día que es el que nos hace los 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 remixes tenemos a artur que es el cámara man que está atrás si es un amor artur tenemos a stein que es un holandés que el novio de anita de la chica que estaba hablando tenemos a mariana y no nos olvidemos que es paulita que es el corazón de ahí lo chica paulita es la que estaba hablando en el vídeo que es la que se encarga de los cumpleaños quiero decirlo porque es súper importante si tú estás acá y tú dices no tengo amigas y qué triste tengo cumpleaños y no sé cómo celebrarlo pues escríbenos que con gusto nosotros te celebramos en una de nuestras clases tu cumpleaños yo lo he vivido yo lo he vivido a ello lo he vivido yo me doy en fue en vester para que que yo estaba malísima pero ahí apareció no creo que era tu cumpleaños no sé quién era el cumpleaños da igual era hiciste una fiesta con unas tres horas o no sé qué con barbaco a ver sólo una fiesta una feria te lo pasas genial haces deporte conoces a gente si eres un poco timidilla como yo que ya aparece yo sin micrófono y sin cámara soy un si eso soy súper vergonzosa me cuesta muchísimo aunque no lo creéis me cuesta y ellas hacen que te esto es como el abrazo sin que te abracen o sea como te dejan te dejan suelta como hablamos tú y yo el otro día de ser y no es como una mami que te deja pero te da cariño te está te está controlando en todo el team de la de las instructoras cuando yo digo chica es nueva y se le van encima hola mami cómo estás mira te presento este janita este paola este maría este de una introducimos doy la otra doy fe así que hoy me parece muy bonito esto de que aunque no tengan nada así como esa conexión directa pero si se sienten eso me ha parecido una cosa de también tocar el corazoncito no tiene que estar sola mira nosotros tenemos tic toc y sabes una cosa que no me ha pasado que hay chicas que salen hablando que tienen un tiempo a cada uno o dos años y están solas y otras chicas le escriben vete ahí los chicas community que no estarán más nunca sola fíjate fíjate y por favor y no está no 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 nos ponen hay los chicas yo increíble que no es maravilloso lo que hacéis es que es que lo que decíamos lo que yo creo que han sido las que mejor o no más ampliamente lo explica es una comunidad o elisabeth también lo ha dicho no es una es una comunidad donde puedo ser yo misma eso lo han dicho es una cosa en común de todas sus alumnas que me parece también importante puntualizar para cerrar todo esto es como tú te sientes un poquito a veces el bicho raro no pasa nada que ellos te apoyamos te apoyamos te apoyamos hemos tenido casos antemano nosotros tenemos dos psicólogos en dos de las maestras son psicólogas que es muy importante también si dos profesionales y nosotros tenemos reunión donde hablamos de cada una de los de las estudiantes que necesitamos ayudarle sin un apoyo sobre esto también súper mega importante es lo que estoy diciendo y que a veces se nos pasa porque estamos viendo a chicas con chaves con cuerpazos con esos modelitos que lleváis en networking que digo si es que da igual que eso es otra cosa muy importante hay ve gorditas delgaditas altitas chiquititas todas guapísimas con sus con sus culotes con vuestras nipas y digo pero que que maravilla poder bailar sin mirarte el que te está saliendo la morcilla que te están diciendo que te están mirando mal totalmente esto ole también para vosotras esto se llama ole eso es liberación total mujeres liberadas una mujer libre es una mujer feliz 100% y yo con 44 años me siento una mujer libre libre de todo y eso es importantísimo que además lo transmites con lo cual mil gracias yo sería bueno mira juan pachanga nos dice saludos besotes por aquí que nos dice por aquí también bueno facebook y saludos bendiciones bendiciones que nos dice por aquí a bueno diana que nos decía la bella la mi bella un saludo también por aquí bueno pues maravilloso muchas gracias voy a echar el último vistazo al teléfono que no quiero dejarme a nadie que te está saludando sin sin nombrarles a ver a ver a ver a ver pues te mandan por aquí no no sé quiénes son porque no tengo no conozco el número de teléfono pero están mandando besos hi hi girls ok hola 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 aquí estamos los queremos ana que se está partiendo de risa bueno al principio no porque decía me estoy y se me encanta por favor y se hay el orgasmo debe ser comentarios de del principio cuando estábamos hablando este es un tema fenomenal yo les digo si quieres saber más de este tema escríbanos que podríamos hacer qué cosas podemos investigar por ahí que nos pueda ayudar de verdad a ver bueno pues ya más saludos buenos días me está diciendo por aquí que algo de la música de gloria trevi que yo lo he quitado pero que debe ser que lo ha recogido facebook y ya sabéis que no se puede poner música pero vamos que yo lo se habrá colado por algún canal pero era sin intención porque lo ha avisado iros a la radio te mando un besazo muy fuerte yo ser y gracias de verdad de mil corazones por compartir esta charla que se nos ha alargado pero estábamos a gusto no gracias muy amable y bueno besos a todos chicas y sigan sus sueños y pónganse meta pero no más de dos mi nena eso me encanta simplifiquen siempre fíjese la vida mujeres libres son las más bellas que bonito gracias yo ser y atentos a los chicas academy luego pondremos un post evidentemente nuestra página web y nosotros nos vamos a ir con con música antes no vamos a desaparecer de aquí de facebook live mil gracias diana sale mil gracias holandizadas por darnos este esta plataforma y esta esta puertecita que llega más gente nosotros a través de la radio nos marchamos nosotras y yo me voy a seguir en la radio poniendo buena música un besazo gracias gracias buenas noches gracias Gracias. 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 Gracias.